Los videojuegos de peleas son y serán siempre los más competitivos. Hace poco se celebró el Evo en los Estados Unidos y decidí hablar más sobre este popular género. Si les gustan los juegos de peleas, este video es para ustedes. Hola a todos, mi nombre es Adrián y les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGM en español. En esta ocasión hablaré sobre los juegos de peleas más populares en el mundo actualmente. Los participantes del Evo los consideran los más importantes de la industria y les contaré un poco más al respecto. ¡Comencemos! Abrimos este ranking con la versión actualizada de Killer Instinct. Este juego llegó hace casi 3 años al Xbox One. Ganó popularidad en todo el mundo gracias al trabajo gráfico, así como la velocidad aumentada en los personajes y por la inclusión de personajes de franquicias importantes para Microsoft. Tal es el caso del Arbiter de Halo y Ram de Gears of War. La magia del juego radica en la conexión de golpes y en el vistoso Combo Breaker. En el siguiente puesto está Mortal Kombat X, un juego que se ganó su lugar en competencias internacionales gracias a su estilo de juego. Lo complicado que es conectar combos que infligen un porcentaje de daño considerable en el enemigo y por la variedad que añaden los tres estilos de pelea con los que cuenta cada personaje. Además de ser siempre llamativo por sus fatalities y sus sangrientos y extravagantes ataques. En el siguiente lugar está un clásico. Me refiero a Ultimate Marvel vs. Capcom 3, uno de los juegos más populares en todo el mundo y que no puede faltar en la colección de los jugadores de peleas. Este juego destaca por el roster de personajes, que combina algunas de las franquicias más populares de la historia. Además sus peleas 3 contra 3 y la posibilidad de conectar combos infinitos lo convierten en un verdadero espectáculo digital. En el tercer puesto está uno de los juegos que ha recuperado popularidad en los últimos años. Me refiero a The King of Fighters 13. El título ganó un lugar importante en Evo gracias a su sistema de juego refinado y sus nuevas gráficas. En este título hemos visto muchos jugadores latinos destacar, sobre todo mexicanos, por lo que ese mercado no puede quedarse fuera de los torneos internacionales. Por cierto, la final del Evo 2016 en este juego se disputó entre mexicanos. En el segundo lugar de este ranking está uno de los veteranos. Hablo de Super Smash Bros. Millie, el juego preferido por los jugadores de todo el mundo, gracias a su velocidad principalmente. A pesar que han sido lanzados más juegos de Smash, Millie no puede ser superado por ser tan rápido y fluido. Así los jugadores crean combos más vistosos y conectan golpes casi imposibles. Además, las opiniones coinciden en que se juega increíble gracias al control del Gamecube. Y así llegamos a la franquicia de peleas por excelencia. Me refiero a Street Fighter y su quinta entrega mundial. Este juego se considera el mejor exponente del género, todo gracias al balance entre personajes y al excelente trabajo que realizó Capcom con la franquicia. Los jugadores han demostrado que Street Fighter ofrece batallas justas, ya que hay posibilidad de remontar en todo momento. El juego realmente se enfoca en destacar la habilidad de cada jugador al mando. ¿Cuál es tu juego de peleas favorito? ¿En qué torneo dentro del EVO te gustaría participar? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si te gustó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más contenido como este. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias!